Música Santo Domingo Tehuantepec, un municipio de la región del Istmo en Oaxaca, se ha caracterizado en el sureste mexicano como una de las ciudades que cuenta con la mayor concentración de construcciones, con arquitectura vernácula y señorial, y es que dentro de una población de aproximadamente 64 mil habitantes, el Instituto Nacional de Atropología e Historia contempla 334 fichas inmuebles antiguos, de las cuales 250 son viviendas que en su mayoría son habitadas a pesar de tener varios cientos de años desde su edificación a la actualidad. Tenemos un catálogo de 334 fichas, las cuales están entre los monumentos históricos, casas, viviendas e incluso los monumentos funerarios. Actualmente en los panteones podemos encontrar muchos monumentos de más de 200 años, incluso de antigüedad. Esto nos habla de que tenemos inmuebles prácticamente de más de 500 años, los cuales han sobrevivido, han subsistido, y esto nos da una identidad muy propia, una característica única aquí en la región y que identifica y marca. Y es que no es extrañar encontrar inmuebles antiguos en cada uno de los barrios de Tehuantepec, ya que algunos de ellos datan incluso antes de la llegada de los españoles. Cuando se realizó la creación del Tehuantepec colonial, se realizó en donde estamos actualmente en el barrio Laborillo, San Sebastián, pero anteriormente el Tehuantepec prehispánico se encontraba por Santa Cruz, Santa María, y cuando se hace la atracción de los barrios para que no se sublevaran y para la evangelización, se da entre 1.545 y 1.563, por eso se hace una tasación para ver qué tributo le pagaban a la corona española. Lamentablemente, esa característica con el paso del tiempo, aunado a la falta de atención y el abandono de las viviendas e inmuebles, han originado que más del 20% de ese catálogo se esté perdiendo. Tan solo dentro del casco de la ciudad se contabilizan 16 inmuebles abandonados, datos que fueron revelados después del sismo del 2017. En este último sismo pudimos hacer una revisión y de todos los inmuebles que pudimos encontrar, solo dos o tres presentaban un colapso total, pero derivado a esto, al descuido, a la falta de mantenimiento, al abandono de más de 30, 40 años de no poder cambiar un solo morillo, una sola teja, esto derivó en este colapso. Hay muchos ejemplos que aún están sin intervención, que incluso presentan signos de abandono, signos de deterioro muy, muy grave, los cuales ya están prácticamente al borde de desaparecer. Esto nos lleva a tener focos rojos en estos números. Hoy las personas conocedoras y amadoras de la historia, de las tradiciones y costumbres de la zona, ven con melancolía cómo todo ha cambiado tan rápidamente. La modernización hace cada vez más débil la presencia de ese Tehuantepec antiguo, Tehuantepec que nos caracteriza e identifica. El Tehuantepec que yo conocí fue el Tehuantepec de todavía calles empedradas, calles coloniales que se limpiaba haciendo todos tequios, todos limpiaban la calle y nadie se peleaba, todos barrían su lugar que le correspondía. Por supuesto que ha cambiado, las casas que yo conocí ya no están, las calles que yo conocí en la manera en cómo conocí empedrados ya no están. Todo eso ha cambiado, ha cambiado y con asombro vemos que el tiempo pasa rápido. Es mentira de que cuando me vuelvo viejo pasa muchos años, no es cierto. La vida es tan rápida, decía la abuela, la vida es hermosa, pero tiene un defecto, es muy breve. Con imágenes de Marco Martínez, Meganoticias, Noé en Olasco. Gracias. 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 Gracias.